Hoy, la meta está a tu alcance. Estás listo para dar lo mejor y vestirte de blanco en la Liga 10K. Inscríbete hasta el 9 de septiembre en Marathon Sport, Local Podium, en 100pies.com.es y ldu.com.es. Apresúrate, hay solo 8000 chips disponibles. Liga 10K, la alegría del deporte. Liga 10K, la alegría del deporte.